En la situación en la que yo me encuentro, me obligan y resuelvo a acampar a partir del día jueves frente a esta entidad hasta que esta entidad me resuelva o realmente me solucione alguna salida a mi situación. Muchísimas gracias y espero todo el apoyo de la gente. Gracias. Muy amable. Yo soy Carmen, compañera de Pedro. Hemos venido aquí a darle soporte porque está intentando negociar su condonación de deuda. Él ya vino anteriormente a hablar, pacífica, responsablemente para su doación en pago. Hoy hemos venido con Pedro, como personas humanas, con educación y respeto y nos han cogido el documento pero el trato recibido por esta entidad y sobre todo por su director ha sido absolutamente indignante, inadmisible, vejatorio, racista y cínico. Es un trato no humano para mí, no humano a una persona humana. Yo personalmente estoy muy indignada con el trato. Y ahora pasa a Pedro que explicará un poco su caso si quiere. Hola, buenos días. Estamos acá en esta entidad bancaria tratando de llegar a algún acuerdo, algún tipo de negociación con esta entidad bancaria. Hablamos con el señor gerente pero realmente es una persona que de momento no nos ha dado ninguna solución. Al contrario, hemos recibido de él un trato un tanto de niños porque es una persona que realmente no tiene una ética profesional para tratar a la gente con situaciones problemáticas o de cualquier índole. Yo ya había venido hace unos meses atrás de manera personal para intentar hablar con esta persona y como he venido solo pues me ha tratado, me ha dicho que si no me salía de la entidad que me sacaría con la fuerza pública. Yo le he contestado porque como yo no soy ningún ampón, simplemente soy una persona que desafortunadamente por la situación socioeconómica que vive el país, nos hemos quedado sin trabajo y no he podido cubrir las cargas que se me obligaban a pagar una hipoteca. He tratado de venir acá a esta entidad para llegar a algún acuerdo para poder pagar y realmente no me han dicho. Me han dicho que si no puedo pagar, que tenía que dejar de pagar porque ya me irían a embargar. Hemos tratado de seguir hablando con él y la última vez fue dejatoria y prácticamente humillante la situación en la que él me quiso atender. Por tal, hoy me veo en la obligación de estar acá con mis compañeros de la paz, que es a la organización que pertenezco, para que entre todos, con una fuerza pública, pues se nos escuche aquí y en todas partes del mundo para que nos ayuden a solucionar esto. Junto con Naciones Unidas, que es un organismo que protege la entidad y la necesidad de tener un derecho a la vivienda, intentaremos llegar hasta el fondo. Muchísimas gracias a ustedes por colaborarnos. Pedro, una consulta. Sobre el principio de marzo, el gobierno de Rajoy, mediante suministro de Economía de Guindos, hizo una propuesta de una banca ética o algo similar a eso, que consiste en que los bancos puedan adherirse voluntariamente a dar determinadas acciones en pago, en contrapartida, recibirían algún tipo de beneficio fiscal. ¿Esto de momento está sirviendo para algo o es una medida que está más de cara a la galería? Es más de cara a lo que tú dices galería, porque es una medida que, si se lleva a cabo, es una medida que no beneficia a nadie. No beneficiará ni al 50% de la población que está en estos problemas. Es que no nos beneficia a nadie ni beneficiará. Los mismos banqueros, ahora mismo que hemos hablado, nos han permitido unas palabras, el mismo banquero nos ha dicho que es una medida, yo diría irrisoria, porque no colma las expectativas. Hay que tener en cuenta que es únicamente hasta la hipoteca que llegan a 200.000 euros y todos los integrantes de la familia deberían estar en el paro, a la tour. ¿Eso es correcto? Eso es lo que ha dicho el ministro, pero ni hablar. O sea, es que es ilógico. Es ilógico porque en comunicados, entraría muy poca gente en comunicados y en la prensa misma, meses atrás lo pone. Es que lo dice, o sea, a partir del 2006. Desde 2006 se explotó la burbuja inmobiliaria. Durante el 2006, a la fecha, ¿cuántas hipotecas se han entregado? ¿Cuántas hipotecas llegan a un importe inferior a 200.000 euros? Es que ninguna, ninguna porque era una especulación. O sea, se ha hecho la medida, se ha hecho la propuesta de cara a que entre muy poca gente, prácticamente un porcentaje muy bajo de la gente que está en esta situación. Correcto, es una medida que estará establecida, pero que no beneficiará a las familias. No nos beneficiará ni a los que estamos acá ni a los que venimos de afuera, porque nosotros dependemos de un trabajo. Y si el país, si la constitución sociopolítica que maneja un país, no nos brinda esa oportunidad, tanto a los que venimos de afuera, para levantar este país, mucho menos para la gente que está acá. O sea, es difícil, o sea, es irrisoria la medida. Yo simplemente quería añadir a lo que estaba comentando Pedro, que basta ya de medidas que realmente parecen que sean cortinas de humo para tapar toda la presión social que está habiendo. Decir que un código de buena conducta, o pretender que los bancos, tal y como están demostrando, se acojan a una ley simplemente por una cuestión ética, creo que no va a buen puerto. Y bueno, hacer una queja también. Yo soy periodista, yo acompañé a Pedro cuando él quiso presentar la redacción. Viví también un trato absolutamente vejatorio y racista. Y bueno, y decir también que a mí no me han dejado entrar, que en el momento que yo me identifiqué como periodista, me han echado del banco. Se me ha negado la posibilidad como miembro de la Paz de Barcelona y como miembro de Ocuficción a entrar con él al despacho. No te ayuda en nada, ¿no? No, exacto.